de 0 y 2, aquí viene Fly entre Ray y Centerfield, va buscando a Martínez ¡No puede! ¡Le salió mal! ¡Le están dando la vuelta al cuadro! ¡Va para la tercera, Lugo y llegó allá! ¡Triple el batazo! ¡Le salió muy mal Michael Martínez! ¡Triple Brugal! ¡Disfruta con pasión lo mejor de nosotros! ¡Brugal la perfección del ron! ¡Ese batazo es imparable! Así como la energía de LTH Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad Que la energía no se detenga LTH, energía que no se detiene Distribuye Grupo Cometa y su red de representantes en todo el país El batazo estaba bien conectado, como dice Rubén La ruta de él no fue la más correcta Y luego que hizo esa mala ruta, estaba volado por completo Yo creo que él se confundió con la solidez del batazo Bien conectado, así que triple el batazo, dos carreras más Y los tir que habían estado amagando y no dando Pues acaban de hacer aquí un par de carreras Aquí va a haber un viraje a segunda Aparentemente van a tratar de que decir...